3 de febrero de 1930, lunes. Oh infinitamente tierno corazón de Jesús, déjame ser siempre la que vela contigo, que vela por ti y ora por tu pueblo. Mi lema es, todo Jesús, por María mediadora de todas las gracias. Mi vida está en unión con nuestro Señor a través de la unión con su Santísima Madre. La amo tanto, esta Madre buena y tierna, ella es mi estrella y mi hogar. Vivo en su luz y completamente escondida en el asilo inexpugnable de su inmaculado corazón. Ahí quiero amar, sufrir, vivir de amor y morir de amor cuando llegue el momento. Madre mía buena, actúa en mí, reza en mí, habla en mí, sufre en mí, ama en mí y conmigo. Jesús, y que así soy capaz de decir en todo momento en unión contigo. Soy la pequeña sierva del Señor. Que se haga en mí, según su beneplácito. Reina Toda Poderosa y Bondadosa, oh Madre Incomparable, tómame enteramente bajo tu protección tan maternal, manténme completa y para siempre en el amor de Jesús, tu adorable Hijo. Oh Madre tierna, por mí sola, lo sabes, no puedo. No lo sé, nunca lograré santificarme. Pero estoy dispuesta a someterme de todo corazón a la guía de la gracia. Oh Madre, te traigo los tres poderes de mi alma, mi memoria, mi entendimiento, mi voluntad. Actúa en mí. Queda en mi memoria para borrar cualquier otro pensamiento que no sea el tuyo y el de Jesús. En mi entendimiento para desterrar el pasado, para darte el futuro y verte solo a ti, buena Madre, cuidándome con amor y misericordia, para unirme en todo a Jesús mi Rey. En mi voluntad, es traer con cuidado de ella todo lo que no solo pudiera desagradarle, sino que no agradara a nuestro Señor en las cosas más pequeñas, como en las grandes. Todos nosotros, seamos quienes seamos, llevamos nuestras miserias, nuestras necesidades, nuestros deseos, nuestras oraciones, nuestras acciones, nuestras esperanzas, al Todopoderoso que se sienta junto al Todopoderoso. Vamos con María. Ella es a quien necesitamos constantemente. Para entender nuestras ansiedades, para simpatizar con nuestro dolor, necesitamos un corazón que haya sufrido. Para obtener nuestro perdón, necesitamos un alma inocente. Para poder atender las necesidades de todos, hay que estar libre de toda deuda, puro de toda mancha. Para consolar, para secar las lágrimas de los niños pequeños, tienes que ser una madre. Para dispensar las gracias y bendiciones del cielo, uno debe ser una reina. Para dar a todos, para ayudar a todos, debemos tener en nuestras manos la llave de los tesoros de Dios. Esto es lo que hace la Santísima Virgen. Es pura, inmaculada y sin mancha. Es una madre. Ha amado y sufrido más que nadie. No tiene ninguna deuda con la justicia divina. Es una reina. Saca voluntad del tesoro divino. Todos los bienes espirituales e incluso temporales que recibimos, pasan por las manos generosas de la Santísima Virgen. Ella no es la propietaria, sino la custodia y distribuidora. Los obtiene de aquel que es y a quien todo pertenece. ¿Cuántas más virtudes ha practicado un santo? Más perfectamente las ha practicado. Mayor es su grandeza en el cielo. La Santísima Virgen practicaba todas las virtudes. Las practicaba con un grado de perfección que nuestra pequeñez no puede medir, que nuestra fragilidad no puede alcanzar. Ella experimentó todas las dificultades de la vida, todas las ansiedades del día siguiente, todos los sufrimientos. Nadie después de Jesús sufrió tanto como ella. Habría sufrido menos si hubiera muerto con su hijo, pero debía verlo morir y seguir viviendo. Ella es santa y más que santa. Es una mártir y más que mártir. Es la reina. Es la madre del Todopoderoso. Comparte toda la gloria. Participa en su gobierno divino. Por eso todos los gritos, todas las súplicas, todas las alabanzas que suben de la tierra a Dios, pasan por María, de María a Jesús y de Jesús al Padre. A cambio, todas las gracias obtenidas pasan del Padre al Hijo, del Hijo a su Madre bendita y a través de ella a quien le reza. No son especialmente unas pocas almas las que protege María. Vienen a ayuda de todos los humanos. La Santísima Virgen tiene todo el poder sobre el corazón de Dios, por lo que es toda su familia humana la que protege, consuela, sana, anima, ilumina, apoya y quiere salvar. Madre de la Misericordia, imita al Padre de todas las misericordias y nos ayuda, incluso sin que se le pida. Así que vayamos a María, ya que es nuestra Madre, la Madre de todos. Vayamos a ella, ya que es la mediadora universal entre Dios y nosotros. Ah, si supiéramos hacernos muy pequeños, si supiéramos volver nuestros ojos y nuestro corazón a quien tanto nos ama. ¡Qué bellas virtudes! ¡Qué buenos consejos nos daría esta humilde Virgen, esta tierna Madre, esta noble Reina para enseñarnos las ventajas de la humildad, las exigencias de la caridad, la sabiduría de la obediencia, la dulzura del abandono a Dios, el gozo de la confianza. Si la joven supiera acurrucarse junto a ella para refugiarse en su pureza, el culpable se arrojaría en sus brazos para buscar refugio y escapar del castigo. Si el enfermo le trajera sus heridas para ser curado, el niño su inocencia para ser protegido, el pobre su miseria para ser ayudado, el afligido sus dolores para ser consolado, el viejo y el huérfano sus corazones para ser calentados, sus lágrimas para ser secadas, la vida sería menos triste, porque sería más profundamente cristiana. Intentemos pues hacernos pequeños, muy pequeños con María, nuestra madre. Cuando tenemos dolor, cuando lloramos, cuando estamos solos y muy tristes, realmente no es difícil hacernos muy pequeños. Necesitamos mucha ayuda, necesitamos sentir una madre cerca de nosotros. ¿Y quién no sufre? ¿Quién no llora? ¿Quién no tiembla a veces en la tierra? ¿Quién no necesita ser consolado, perdonado, ser amado, ser curado? Oh, sí, aprendamos a hacernos pequeños, y a no hacer nada sin el consejo, la ayuda, la inspiración y el consentimiento de nuestra querida reina. Que sea toda nuestra confianza y toda nuestra esperanza en Dios. Ella es una madre y como madre, está más ansiosa por ayudar a su hijo, cuando él le implora ayuda con más confianza y amor. Si las gracias temporales son necesarias para nosotros, ella no las obtendrá, con la única condición, sin embargo, de que estén relacionadas con la vida sobrenatural. Es decir, con la gloria de Dios y la salvación de las almas. No pidamos cosas que no puedan glorificar a Dios, ni ser beneficiosas para nuestro prójimo, ni llevarnos al cielo. La hermosa misión de María es llevar a Jesús a todos los que se acercan a ella. Hagámonos pequeños y pequeños en los brazos de nuestra querida madre. Pongámonos cerca de ella. Ella nos enseñará nuestro deber. Nos dirá que nuestro deber, y todo nuestro deber como cristianos, es ser como Jesús, y que sólo hay un modo de ser como Él en todo momento y en todo lugar. Una sola manera de asemejarse a Él. Renunciar a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirlo. Pero también nos dirá lo que sabe por experiencia, que con Jesús, renunciar a uno mismo, tomar la cruz y seguirlo mientras la carga, no es poner balas de cañón a sus pies, sino alas a su corazón. Alegría, felicidad, cielo en la vida. Es subir, es acercarse a Dios paso a paso. Nos dirá que la cruz se hace más ligera y más amada día a día, cuando la llevamos en santificación. Sigamos a Jesús y lo sigamos con María, su incomparable madre. Miremos no sólo a su divinidad, sino a su santa humanidad, su humanidad sufriente. Jesús, el modelo perfecto, el modelo completo, el modelo de todos. Miremoslo, miremoslo a menudo, miremoslo durante mucho tiempo, miremoslo siempre, no para copiarlo en lo que hizo. Uno no se hace santo copiando, sino para asemejarse a Él en lo que hizo. Él, gentil y humilde de corazón, lleno de amor, lleno de caridad, compasión y perdón para todos, obediente y obediente hasta la muerte en la cruz, pobre en su nacimiento, en su vida y en su muerte, pobre y sin igual. Que sus gemidos, sus gritos de amor, sus gritos de angustia, sus suspiros divinos, se impriman inefablemente de nuestro espíritu. Permitamos sin quejarnos nunca, que la espada de fuego, atraviese interminablemente nuestros corazones, incluso nuestras almas. Dejemos que su dolor a esa pasión, se renueve en nosotros. Dejemos que nos claven en la cruz con Cristo. Dejemos que Jesús y María nos reconstruyan en ellos, y sólo para ellos. La maternidad divina ha revestido a la Santísima Virgen de una grandeza que no puede ser igualada, ni en la tierra ni en el cielo. Lo pone por encima de todo lo que no es Dios. Ella le da, por participación, el poder que Dios tiene, por naturaleza. Y se puede decir de ella, que nada sucede en el cielo y en la tierra sin su intervención. La maternidad divina ha dado a la Santísima Virgen, en sus relaciones con nosotros, la benéfica ternura de una madre, la incomparable autoridad de una reina. María, Madre de Dios, María, Reina del Amor, participa en la mediación de Cristo, y de todas las gracias que Cristo ha adquirido para nosotros. Merece convertirse en la distribuidora de estas gracias. Es ella quien distribuye todos los dones, todas las virtudes, todas las gracias a quien quiera, cuando quiera, de la manera y en la medida que quiera. Oh María, qué buena eres. Oh María, qué grande eres. Oh María, qué poderosa eres. Oh María, cuánto te amo. Tú que eres mi madre. Jesús y María, nunca los saquemos de nuestros corazones. Vamos de amor a amor, de misericordia a misericordia, de la muerte a la vida.